Hay que brindarle un fuerte aplauso a Su Rebanal César Mambo Producciones Un día como hoy vi mi cuerpo por error No quiero acordarme de aquel mal amor Solo sé que contigo empezar será lindo Soñando que es la primera vez Hay cosas en la vida que se deben de olvidar Que pasan y duelen más no volverán También tú viviste momentos muy tristes Y hubo una tonta que te hizo llorar Por eso mírame, por eso mírame Por eso mírame, mírame, mírame Que yo te haré olvidar Y tú me harás sentir Y yo te haré gritar Como si fuera la, como si fuera la, como si fuera la, como si fuera la primera vez Empieza desde el cero con ingenuidad No temas, no dudes y déjate llevar Si te lastimaron yo no te haré daño Más olvídame, más olvídame, de todo Y de quién lo dirá Ahora bésame, ahora bésame, ahora bésame, ahora bésame, bésame, bésame Que yo te haré olvidar Y tú me harás sentir Y yo te haré gritar Como si fuera la, como si fuera la, como si fuera la, como si fuera la primera vez Ahora que me ves no lo debes evitar Abrázame y llora que puedes confiar Que yo que me entrego también corro riesgo No se olvide de todo y de quien lo dirá Por eso entrégate, por eso entrégate Por eso entrégate, entrégate, entrégate Que yo te haré olvidar y tú me harás sentir Y yo te haré gritar Como si fuérala 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 Primera vez Primera vez Primera vez ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Fuelve los aplausos! Se me escarapela el cuerpo, Canchis Yo uso escarapela en julia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!